¡Hola! Luego de ver el último video, seguro que ya conoces los aspectos básicos del juego. Supervivencia, competición, interacción social y controles sencillos. Esto es lo que diferencia a PUBG Mobile. En primer lugar, como es un juego Battle Royale, la supervivencia es lo más importante. Hay muchos mapas en los que jugar y todos son únicos. Es posible crear diferentes estrategias de supervivencia para cada uno. Aparte de la mecánica de la zona azul, los campos de batalla son totalmente abiertos, sin ninguna restricción. Usa tu imaginación para eliminar a los enemigos y ser la última persona con vida. El combate también es una de las características principales de PUBG Mobile. Hay todo tipo de armas disponibles, las cuales te permiten combatir en cualquier entorno. Puede ser un francotirador o asaltar el frente con un rifle de asalto o una escopeta. Además, también hay equipamiento de protección, consumibles, objetos, vehículos y mucho más. La cantidad de provisiones disponibles garantizan una experiencia de combate inmejorable. También existen modos multijugador para que puedas invitar a tus amigos a jugar. Disfruta la emoción de las batallas PvP. Idea estrategias con tus compañeros de equipo, busca objetos útiles para los demás y apóyense mutuamente. Intenten llegar juntos hasta el final. También puedes intentarlo por tu cuenta y alcanzar la victoria sin ayuda. Por último, hay unos sencillos tutoriales para principiantes. Son muy cortos y no necesitas ningún conocimiento previo. Aprende a jugar en un abrir y cerrar de ojos. Aún tenemos previsto publicar más guías para que te familiarices con el juego. Convertirte en un gran jugador de PUBG Mobile nunca ha sido tan fácil. ¿Qué esperas para comenzar a jugar?